Y en estas vacaciones otro lugar que hay que tener agendado siempre es el alero de calle French porque hay un montón de actividades previstas y gratis. Esta fue solo una de ellas, una que comprobó fehacientemente que aprender ciencia y divertirse al mismo tiempo es posible. Recorremos el norte de la ciudad en estas vacaciones de invierno y llegamos hasta el alero, lugar que tuvo a la ciencia de protagonista. Fue todo divertido, no hay nada que no me haya gustado. ¿Y aprendieron con esta obra de teatro? Sí, cuando salió toda la espuma y brotó y él quería que se acabe y no acababa. Y no la podía cortar, ¿eh? ¿Qué fue lo que más te gustó? Cuando tiraron los vasitos. ¿Amá? Y me... ¿Y cómo tiraron los vasitos? Con el humo. No es magia, es ciencia. Explicaban los protagonistas del espectáculo, Juan, Sebas y su extraño ayudante Rubén, mientras nos llevaban a descubrir las leyes de física y química. Sí, estamos todos enganchados con los experimentos que están desarrollando los actores y el científico que forman parte de esta propuesta. Estas propuestas tienen muchos objetivos. Uno de ellos es tratar de demostrar que con la ciencia se pueden explicar cosas. Que de hecho muchas cosas que nos parecen inexplicables o mágicas tienen una explicación científica. Y también tienen como objetivo, bueno, además de divertir, de enseñar, mostrarles a los chicos que la ciencia puede ser una profesión. Cuando nosotros hablamos con los investigadores y las investigadoras, muchas veces nos cuentan que decidieron esa profesión porque tuvieron una experiencia en la infancia muy temprana. Y bueno, esto también nos permite mostrarles a los chicos y las chicas que ser científicos es una posibilidad como profesión en la vida. Y pueden hacerse experimentos científicos con cosas comunes a veces, ¿no? Que tenemos al alcance de todos. Por supuesto gente que lo sepa hacer, pero muchas de ellas con cuestiones que quizás nosotros ni sabíamos. Sí, incluso hay muchos experimentos que tienen que ver con física, que muestran, por ejemplo, cómo la fuerza se puede multiplicar haciendo un punto de apoyo en especial. O muestran cómo el rozamiento se involucra, por ejemplo, en andar en bicicleta. Y todas esas cosas las están mostrando los chicos hoy con esta propuesta. ¿Qué estuviste viendo recién? Que disparaban humo. Ajá. ¿Y dónde te pusiste el vaso? En la cabeza. ¿Y te lo tiró? No. ¿Y a vos? Bueno, un poco, no sé. Es súper interesante, muy lindo el espacio además porque es una opción realmente interesante. Y el espectáculo, genial, porque uno también aprende. La verdad que los chicos estaban totalmente anodados mirando. Increíble que tantos niños estén quietos y atentos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y se escuchaban las carcajadas también porque fue aprender ciencia con humor. Totalmente, sí. Además, súper interesante también para los adultos. ¿Qué estuviste viendo? Muchos experimentos. ¿Y cuál fue el que más te gustó? El último, el del tracho. ¿Y les tiraron los vasos ustedes? Sí. ¿Y qué sintieron? ¿Con qué les tiraron los vasos? Con humo. Con humo. Además del espacio Zona Da Vinci, el alero también propone una variedad de actividades durante todas las vacaciones de invierno. Se incorpora toda la programación de vacaciones porque también el arte tiene que ver con el descubrimiento, con la sorpresa, con la experimentación. Y es un poco lo que desde el alero, desde el tríptico, desde todos los espacios del Ministerio de Innovación y Cultura tratamos de trabajar y de llevar adelante con los chicos y las chicas. ¿Qué días se puede visitar en estas vacaciones? ¿En qué horarios? ¿Y qué otras actividades hay? Bien. El alero abre de miércoles a domingo desde las 14 y hasta las 18. Están todas nuestras fábricas abiertas. En cada una se va a experimentar algo relacionado a la madera, al papel, a las materialidades, a la lana, a todo lo que es el telar. Este es nuestro enredo. El bazar de todos los mundos, abierto como siempre, como todos los fines de semana. En la cocina tenemos un ciclo muy especial que está funcionando muy lindo, que ya lo habíamos hecho el año pasado, y es que invitamos a las familias del barrio a cocinar. Entonces el ciclo se llama Hoy Cocinan los Vecinos y las Vecinas y les pedimos las recetas más secretas de su familia, que compartan los secretos de las recetas familiares para armar una merienda entre todos y todas.